El Aeropuerto Internacional de Mérida se reubicará para coincidir con la estación del Tren Maya de acuerdo con Héctor Navarrete Muñoz, director de Aeropuertos Regionales del Grupo Azur. Esto, tras las declaraciones en Cancún del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, de acercar la estación del Tren Maya al Aeropuerto de Mérida. La noticia ocasionó reacciones en el Congreso local, donde su presidente Felipe Cervera cuestionó las declaraciones de Jiménez Pons. Sí se me hace bastante complicado. Yo no sé si este funcionario tenga el conocimiento de cómo está la distribución de la ciudad de Mérida, pero sí se me hace un poco complicado el tema, por no decir hasta cierto grado. Pensé que era una noticia falsa, que era una broma de Internet. Con información de Movimiento Reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ.